Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que dolieras tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de dudas Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te voy a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Que nunca haya amado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que dolieras tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de dudas No te existes No te existes No te existes